Muy buenos días, hermanos, y feliz martes de la cuarta semana de la Pascua. En el Evangelio de hoy, Jesús dice, Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Entonces, hermanos, con estas palabras, Jesús está enseñándonos sobre la importancia de la oración. Los que rezan, escuchan la voz del Señor. Y a través de eso, esa conexión que viene con la oración, sus ovejas, ustedes y yo, podemos entender mejor su voluntad para nuestras vidas. Entonces, cuando oramos, rezamos, bueno, usualmente no vamos a escuchar la voz de Dios en voz alta, pero en el silencio, en nuestros corazones, vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Él va a hablar a nosotros. Es como una mamá y su bebé. El bebé no tiene que usar palabras a comunicar lo que necesita. La mamá sabe un sonido aquí, un movimiento allá de su niño o niña. La mamá ya sabe. Hay una conexión entre ellos. Hay una manera de comunicar que no implica palabras específicamente. Hay un entendimiento entre ellos. Es como eso con nosotros y Dios. Cuando oramos, desarrollamos poco a poquito esa capacidad de entender lo que Dios quiere de nosotros. A escuchar su voz. A tener esa confianza que el Señor, el buen pastor, me está guiando. Lo quiero seguir. Hay una historia sobre un papá y su hija ciega. Y ellos viven en un apartamento, un edificio de apartamentos. Y ellos viven en un piso arriba, en ese edificio. Y el papá le dice, bueno, tengo que comprar unas cosas para la casa. Entonces, él va al mercado y él se va. Y de repente, muy tristemente, un fuego se enciende en ese edificio. Desde abajo comienza ese fuego hacia arriba. Y todos los que viven arriba en ese edificio, no se pueden salir por las puertas ordinarias, ni las puertas de emergencia. Están encerraditos en sus apartamentos. Entonces, los bomberos vienen y comienzan a gritar e invitar a la gente a saltar desde sus ventanas a una red que ellos tienen a cogerlos. Pero esa niña, recuerden, ella es ciega. Ella no quiere ir. Ella no quiere escuchar a los bomberos. Ella tiene miedo. Imagínense. Y, bueno, no salta. Su papá regresa y ve ese fuego. Y, inmediatamente, él corre a los bomberos. Y ellos dicen, bueno, su hija no quiere saltar. Entonces, el papá decide que él va a llamarla. Entonces, el papá dice, mi hija, mi hija, está bien. Estamos aquí. Tenemos una red. Se puede saltar. Y, inmediatamente, la hija reconoce la voz de su papá. Ella tiene confianza en esta voz. Y ella salta. Ella salta. Y todo sale bien para ellos. Gracias a Dios. Es una historia hermosa que nos, bueno, habla sobre esa confianza que la hija tiene en su papá. Ella reconoce su voz. Ella lo conoce. Él la conoce. Hay una conexión. Hay una seguridad entre ellos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él es el buen pastor. Él quiere guiarnos. Él quiere que nosotros reconocemos su voz. Lo escuchamos en la oración. Entonces, vamos a María pidiendo su intercesión por nosotros para que podamos, por lo menos cada día, tomar unos minutos en el silencio. Conversando con Jesús, el buen pastor. Y poco a poquito, hermanos, van a ver que van a reconocer esa voz de Jesús hablándote. Hablándote en el corazón. Invitándote a seguirlo. A la paz y, bueno, a su reino. A los pastos buenos. A la paz y, bueno, 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 a la paz y